Estás con el capo y con Ru-Ruh nuevamente, otra vez adelantado, tenemos que hacer porque con Ru-Ruh nunca sabemos cuando podemos juntarnos, así que regalito de cumpleaños nuevamente y sorpresa, así que vamos a hacer otra vez el videito y yo quería aclarar, Ru-Ruh también me regaló para mi cumpleaños, pasa que no filmamos nada, pero me regaló alto muñecazo de McFarlane en una Akira, que ya no se consiguen, de la colección personal mía, así que imaginate lo que era. No, no, viste, encima los de anime de McFarlane son zarpados y raros, viste, son muñecos, pero así que no, no es que siempre le regalo yo a alguien, no, viste, por eso no, yo lo iba a traer para mostrarlo, pero bueno, yo lo mostré en Facebook, igual puse una fotito, así que este es Realitix, ¿estás listo? Con el cuchillo listo. Está muy polémico porque Rurk reservó un montón de, entonces no sabía si yo no que reservé nadie y no te puedo decir, porque si no, si te digo que por más te diga que no, viste, es como que medio que lo podés sacar, la cosa es que tenga duda total, si no hay sorpresa. Si no tenía que cancelar mi reservación. Igual acá se puede devolver todo, no pasa nada, la última, la dirección del capo, yo siempre lo tacho por la verdad, ahí vamos, ¿eh? Como siempre, yo tenía planeado regalarle algo a Rurk, pero acá, medio que no llegaba a tiempo, viste, Rurk me dijo, no, no importa, digo, bueno, la idea es regalarlo dentro de fecha, pero tuve que ir al plan B, pero me parece más grosso el plan B, me parece que vas a ligar más grosso, Rurk, después te digo cuál era el otro, ¿no? con la apertura, pero, ok, yo ni idea lo que era, así que vamos a ver, mirá, mirá, ah, leé, 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 Bra, pra, bra, bra, para que esto lo podés decir, puedes decirte, si esta, dice, Si esto,不, no, acá no está, ah, esa es, acá está, ahí está, ahí está, no, este es el recibo, mechaner, libre, yo siempre pensé que te ponía una tarjeta de posta, que te imprimió en un papelito y dice, para Rodgers, el mejor amigazo que todo Nietzsche quiere tener, de El Caponilla yo me lo guarde este el que cuando me mando a mi el amigo mio viste ese quien esta buenisimo el cuadrito ahi estas listo? este crea mas espeso no se de que esta muy graso eh? digo hasta me lo quedaria yo pero a ver sacar la... a ver si lo podemos ah y queria ver si lo podiamos sacar asi de villero sospechas algo antes de sospechas que el tamaño de la caja tiene que ser un mesco o un storm puede ser? no se a ver vamos a ver no se si! son parecidos al tamaño ahi va eh? es algo que te copa lo que pasa es que no quiero que se vean mi reaccion sabias no? me lo adivino me lo adivino pero a ver no podia decirte ahora vas a tener que ir a cancelar si ahora lo voy a llamar y lo voy a cancelar lo tengo reservado yo te iba a regalar el de dar vader al hyper realistic porque ya lo tenian en bbts y en megalopolis estaba todavía en pre orden yo lo tengo reservado también claro vos me lo dijiste y después me dijiste que no digo no este esta zarpado encima storm collective ya venimos con la racha si con el capo la vas a abrir ahora? asi nomas lo vas a hacer todo no como este tremendo review un baxter de villa mira que tenia el fondito esto es lo que yo queria ver el fondito este mira este ya estaba en amazon lo raro que megalopolis no lo encontre por eso donde lo reservaste vos? en megalopolis no lo estaba en el website megalopolis es la tienda de aca de sale esta es la segunda parte consiguiendo las 4 que te van a traer a yori y a terry a hacer la magia de rugal ah y este es el primero es el segundo que sale de king of fighter de storm collective porque yori era de figma de figma y kios ya estaba de figma también asi que digo uy ese esta grosso para regalar rollo ahora y justo dejé de coleccionar los figmas porque salieron estos y salen creo que 20 dólares mas ay no se compara no se que lo tenia en oferta encima me lo dije nada viste yo prefiero por mas que estes no sartadas las magias tremendo efecto mucho mas efecto que el Ryu trae vamos a mostrarlo asi nomas si 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 mostrar la figura el detalle esta espectacular no esto recien salio eh recien salio enorme mira todas las caras que te trae que tiene un chaleco extra ah mira que loco ah diferente como abiertito viste oh le podes sacar los chalecos mirá es de gomita la locura no muy grosa eh no la verdad que las caras buenisimas si como el Ryu re buena calidad esta marca loco se va para arriba yo te digo vos fijate no salio hace mucho esta empresa yo no la conozco de hace mucho pero esta empresa se va para arriba lo que hace es increible había salido hace un año o dos con todo lo que es como se llama esto en mortal kombat pero si tenes los de mortal kombat los primeros los revende a la regla pues nadie los compro nadie la conocian no pero la verdad que dentro de todo los precios son razonables para lo que son si 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 no osea no es barato pero tampoco es caro viste pero para lo que te atrae si y ahora seguro van a sacar mas no personajes están anuncios que va a salir yori que viene y después Terry y con los cuatro completar la magia gigante mira te trae el dedito todo viste la verdad que te zarpaste el capo no yo lastima que me lo adivino no será aquí no te puedo decir no lo pasa que lo tengo reservado no pero acá no pasa nada si lo cambias por otro vos mientras no lo abra lo podes devolver el chabón la tiene acá re cerca el negocio a tres cuadros y esto que es el simbolito del chabón si este es el simbolo porque el chabón este tiene el simbolo asi como un eclipse del sol y el otro de la luna si pero no la verdad así que eran dos muñecas que tenias reservado pero bueno de esa forma igual se que te iban a gustar si o si si vos los reservaste pues pero el de Darth Vader también ya lo tenían pasa que BBTM iba a tardar una semana yo digo no yo quiero dárselo no se como hace BBTM para mi depende como este megalopolis quizás todavía no le llego y estos flacos encima esta empresa no lo vendía Amazon lo vendía Sure Thing Toys que yo a ellos le compre un montón le compre el robot de Free Zero le compre y ellos tienen su propio website los tipos y es muy muy grosso es una empresa no se no se si se alcanza a ver los ojos si si que los ojos generalmente cuando hacen los humanos así caras humanas las caen pero lastima que no se alcanza a ver bien pero ven lo que ven que están son medio brillantitos si no 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 es un espectaculo es el de mira mira los zapatitos todo viste si no esta es una edición de King of Fighters 98 ellos agarraron la licencia de 98 porque traen casi todos los personajes de la primera saga entonces ya no vas a hacer igual un review mas completo si si después lo vas a hacer claro claro si si esta bien ahora tampoco mostremos tanto porque así que bueno ahora para la próxima voy a hacer cuando me de algo el chabón no para que si no viste como que dice siempre lo regala así que bueno bueno gente eso fue este y después la gente decía ay la reacción te hablan en el video anterior ay que reacción y que se ponga a llorar tampoco el chabón viste ni que le este tampoco es una Ferrari si el mundo le esta dando un muñecazo pero bueno no de nada de nada rrrr amigazo se lo merece pero igual me copo el envoltorio si si 4 mangos nada mas te voy a pagar por esto y como esto no pague ni tax ni envio y va esta buenisimo si porque te lo hace mas sorpresivo viste no se va la mierda capos se fue la realito para Rrrr el cumpleaños todavía no es el cumpleaños es el lunes no? bueno quizás cuando lo suba este ya va a ser un día antes así que saludenlo a Rrrr si quieren mandarle muñecazos yo los acepto claro lista gente espero les haya gustado no se la toquen mucho y feliz cumple para Rrrr ya 48 hay la cara mata no Rrrr un pendex listo capos no chicos se la toquen mucho Rrrrs si si